No pasa nada hermano, está igual que todo el rato Bueno Cristian Vale Mati Si Lucho Ustedes decían que en el World Stand de PC también Iban a agregar, o iban a agregar, no sé Un pesado ruso que tiene la torreta atrás Una torreta tipo de S7 Si me mostró también, dice yo lo quiero Lo quiero si tengo que volver No sé cuál decir, me hice una foto también Lo vi en la foto Que la parte del frente La parte del frente Parece la parte de atrás del S7 pero dura Es el S7 con la torreta atrás Y tiene el cañón vendado Está bien tío Encima pega más que S7, pega como 500 560 Si, si, si No sé, estamos haciendo con la miente Y capaz que Se lo metan a todo Es una sola actualización Y dice a fin de año No a fin de año puede ser Metan el italiano El pesado este Supercon Pero... Hay mucho pesado ruso que añadieron Yo creo que uno... Yo creo que metan dos acá Y disfrutamos este año Vos sabés que yo estuve mirando Un video de los italianos Y no me gustaron para nada Son... Me parecieron cargadas Están quedando De blindaje Son así como... Un poco más duros que los checos Así de velocidad Se mueven bien Después pegan bien Pero tardan mucho en recargar Y la penetración no es tan alta Digamos Es media... Así justo, ¿no? Estuve mirando Daivacufo analizó Desde el 2 hasta el 10 Y... Y me decepcionó la verdad El tema de la perforación Sobre todo No... No penetro entonces Borra que ahí crea el tonto Qué suerte tienes Cuántas suerte tiene tú ahora? Nooo... Le vengo a rebotar el T28 HTC de costado, loco En serio Más... Solete No... 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 Ah, cuando se fuese el tiro. Se me da la puta. Me defiende el contenido. Bien, Rafinha. Ahora vamos a darle al sapo este. ¿Qué crees que yo no le puedo penetrar, eh? Creo que tú eres duro. Rafa, no te mando tanto al frente. No yo sé, pero... Nada más que yo le voy a salir a este. Hijo de puta, era campeón. ¿Qué onda de mierda? Ah, lo volteé con el premio. Mira, ya está, ya cayó. Cuidado con la arte. Uh, no, ni. Tiger, 131. No. Claro lo había enganchado de cortado esto. Tiene que tirar a Leo. Opa, rompe el hueón. Oh. Uff. Está un tiro Leo, está un tiro. Yeah, Rafinha. Vamos a castigar a este gordito. Chao Lon. Chao, 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 chao. Tira el lenzo, a ver si lo monta. Ahí salió bastante el hueón. Ya el tanque, el ligerito, tiene... Uh, viene un auto cagador. No, perdón ahí. No, dispara al divino. Autopuntado, dios mío. Ah. Hay que recargar rápido, dios mío. Chuchi. Uno, me da. Chuchi, uno. La van a violar, pobre. Hola. No se paga luces con ese tiro. ¿A quién le bloquee el tiro? No me di cuenta. No, no lo maté, la artillería, loco. Es que ya no lo tengo. Muchachos, lo siento, pero parece que se activó mi... Robata. Nah, lo lo boteo, pero... No le tengo tiro, no le tengo tiro, no le tengo... Oh. Oh. No. El mino está ahí. Es un robo el tanque. No. Te fallé. No, no le va a dar ahí. Está moviendo por cuenta. El tanque no es más duro, por dios mío. Y el tanque no es abuso, dios mío. Te ponen aquí más duro todavía. Está bien. Y encima premio. Y encima tienen las placas y los costados que no les daño. ¿Tenéis que ir al necesito de pintar el costadito de la bruna o...? O la pan. No. Te voy a ver. Te voy a ver. Y encima de la bruna. No. No. No te voy a ver. No yo, no te voy a ver. Buena ahí A mí no, yo no soy ¿Dónde está la estillería? Ahí lo envío Muchachos, lo siento pero...